Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video probando el nuevo modo llamado cargamentos Así que, hola, vamos a esto Su trío de confianza Señores, del empley, señores, del empley Del empley, esto es carrera de manco Yo feliz, pendejo Yo feliz, pendejo A ti te gusta, ya mole Tú empujas pues Tenemos que quedarnos en el centro, eh Mierda Este es casi como cosa Mierda, pero con esta gente ahí no hay quien pueda Tenemos que enfocarnos en empujar nuestro carrito ¡Cobarde! ¡Gallina! Ya, ellos van a ganar Sí, aguanta ahí Gracias, me morí Mierda No les dejes el de ellos, que ellos tienen más que nosotros No, ni lo piensen, no Mierda, este Genji Mierda, me morí Dale, lo tomas tú al Genji No le dejes el carrito No importa que te muera, pero no se lo dejes Mierda, me morí A la vez Me morí Lleva la gana Mierda, me morí Mierda, debajo Y ahí lo maté, vete tú ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Nadie me va a eliminar! ¡No van a fallar! ¡Yo no me rendiré! ¡Yo no me rendiré! ¡No! ¡Nos morimos juntos! ¡Vamos! ¡No lo voy a dejar! ¡No lo voy a dejar! ¡Delen ustedes para arriba! ¡Ganamos! ¡Ganamos! Yo diría al Bruce con la hipercarga Yo me morí 10 veces Yo diría al Bruce con la hipercarga ¿Qué? Yo me fui a mi amigo Yo me fui a mi amigo ¿Qué? Yo me fui a mi amigo Yo me fui a mi amigo Andorri A Ulimi Tres hipercargados Tres hipercargados ¿Y por qué? ¿Y por qué a mi me metió por un vaina de Shelly? Yo me fui a mi amigo hermano El hombre Yo me fui a mi amigo No me fui a mi amigo No me fui a mi amigo No me fui a mi amigo de la inteligencia hacia el maestro nada más rápido cuando hay más gente en el carrito de la inteligencia hacia el maestro yo me llevo el estelar eso fue lo que dijo alguien en un comentario que poco a poco nos estamos convirtiendo en Brawl Stars China voy a pelear hay una lily, hay una lily tranquilo yo no, yo no, mate a la lily, pero el estelar se me captó mierda, pero ellos van a llegar tan rápido métanselo dos, métanselo dos no, la mataron sí, yo lo maté es lo que usted da cuenta cuando me lily iba a salir en un lado cuando no convierte por eso mierda, me morí bueno, ya era justo me lo maté me lo maté me lo maté me lo maté ¡Sí! ¡Métanse el pinche carro! ¡Yo me lleve el helado! ¡Mi gato! ¡Denia, grie! ¡Mi gato! ¡Llevar al tuyo! ¡Yo... ¡Yo me lleve el helado! ¡El oso matando y yo por ahí pará en el café! ¡Está üplica de estrella! ¡Oh! ¡No dios con caven! ¡No dios con caven! ¡No dios con caven! ¡Sí! ¿Por qué lo que nos dan? Y que es una estiqueta de pan Una estiqueta... De pan! Tú tienes pan Tú lo usas Lo usas más que yo Porque yo no lo tengo Sí Bueno chicos, esto fue todo por el video De esta temporada Ok, no Esto fue todo por el video de este evento Muchas gracias Bye